Maravilloso como esposo, como padre, es una persona muy responsable, muy honesto, con gran carisma. Muy bien, gracias a Dios. Son 30 años de servir, de aliviar el dolor, de buscar una calidad de vida para sus pacientes. Tomisaías es el pionero de la medicina paliativa en Costa Rica. En 1986 estudia en Inglaterra, cuando Alquini se hablaba de ella. En 1991 crea la Clínica del Dolor, que se transforma en 1994 como Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos. Siendo aún su director, hay ocho unidades de atención en todo el país. A mí no me gusta el escritorio. Dejo toda la parte administrativa en manos del director administrativo de acá. Y realmente hago lo que siempre juré, es trabajar por mis pacientes, por los enfermos. Y una gran parte de mi trabajo lo hago manejando pacientes. Veo siempre, me toca que vean los casos difíciles. Y no solamente los veo clínicamente, sino también hago procedimientos en vacíos complejos. Diariamente atiende a 40 personas con dolores difíciles de controlar. Los pacientes lo consideran un amigo. Gracias a él, gracias a Dios y a él que yo conocí esta clínica porque a mí me iban a imputar mi piel porque ya no había solución. Y gracias a Dios que conocí al doctor Don Isaías. Gracias a Dios que están ellos al frente de esta clínica. Porque a mí me iban a imputar la pierna, inclusive en el San Juan de Dios me dijeron ya mejor váyase a la clínica de artillo para que le hagan curación. Y ya usted ya aquí no... Su labor le ha permitido el reconocimiento de varias instituciones. Por su aporte a la calidad de vida. A los niveles de salud. A la atención humanitaria. Premio más reciente otorgado por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Un gran ser humano. Una gran satisfacción de poder ir desarrollando un sistema de salud, de atención de la salud dentro de la seguridad social que permita dar respuesta a las necesidades de los usuarios en esa fase importante de la vida que es esos últimos años que Dios nos tiene prestado a nosotros. Y mucha satisfacción dentro de la última parte, en la última parte que es el ocaso de la vida. Que a veces es tan descuidado pero tan importante porque uno dice cómo es que alguien ha trabajado tantos años con gran esfuerzo y esa última parte está descuidada cuando realmente debería ser una de las mejores para compensar todo el trabajo, el esfuerzo que ha dado por este país. Este catedrático de la Universidad de Costa Rica transmite sus conocimientos a los más jóvenes en la Facultad de Medicina. Sea que los nuevos médicos aprendan del dolor de los demás. Definitivamente es un orgullo estar en las clases con él, se ve que ama realmente lo que hace, la forma en la que explica las cosas es bastante clara y yo creo que a todos nos fue súper bien entendiendo todo lo que él nos expuso porque realmente sí se ve la experiencia que tiene y el manejo del tema. Don Isaías tiene 29 años de casado con Iberto. Isaías Guillermo es su único hijo. Ambos son el motor de su vida y el reflejo del éxito como ser humano. Él es un excelente papá, siempre está ahí para mí, cuando lo ocupo siempre me ayuda. Él es muy buena persona, es muy estudioso. Un costarricense que nació para servir a los demás sin pedir nada a cambio.